Un día Cariño Si tú siempre me engañaste Igual que a un niño ¿Pero qué quieres que empecemos de nuevo? Es imposible pues mi amor por ti se ha muerto Toma tus cartas, tus cosas y nunca te arrepientas Dame la mano, un beso y pega la vuelta Déjame Feliz estoy Márchate Y así es mejor 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 Márchate Márchate Sigue la sabrosura De Lula So La verdura musical Alexander Nava Pónme de sabor Música Déjame, feliz estoy, márchame, y así es mejor 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 Música Gracias por ver el video.